ok entonces vamos a continuar en el vídeo anterior vimos la definición de ajax y nos vamos a enfocar en algo en específico que es fetch básicamente fetch es el enfoque moderno de javascript para hacer solicitudes a un servidor y utiliza un enfoque basado en en promesas nosotros estamos aquí enviamos una solicitud y acá está el servidor pensémoslo así el t aquí hay un tiempo voy a dejar un tiempo que puede variar digamos dependiendo de la velocidad de conexión a internet de la respuesta del servidor qué tanta concurrencia dependiendo de la concurrencia cuántos usuarios estén conectados pues así mismo podría ser el tiempo de respuesta a la solicitud supongamos que el servidor tiene una capacidad para atender a un millón de usuarios y si nosotros somos el siguiente si estamos ya por fuera de la capacidad tendríamos que esperar a que se desocupe y eso va a ser que aumente el tiempo de espera en general en general que ya vendría a ser esta sería la respuesta está la solicitud la respuesta va a variar de muy el tiempo de respuesta va a variar dependiendo de múltiples factores la velocidad de conexión a internet la velocidad del servidor la disponibilidad de la disponibilidad de recursos de ese mismo servidor y entre otros factores adicionales aquí se realiza la solicitud en este punto en page cuando ya hay respuesta se llama la función den que consiste en convertir el contenido en jason y ese contenido ya se va a presentar en pantalla o se realiza una operación adicional en caso de que se produzca un error entonces hay una función especial que se encarga de responder catch es una secuencia básicamente es en apariencia es una secuencia de llamadas pero no es tanto así es básicamente que si todo sale bien se realiza esto pero si algo falla de forma remota o local se llama la función catch perfecto entonces nosotros tenemos en el servidor una ruta esta la voy a cerrar aquí en app en app tenemos una ruta que se llama guardar y con esa ruta es que básicamente almacenamos en la base de datos una tarea este todo básicamente se puede llamar esta esta variable de datos se puede llamar todo que es la tarea en sí la que estamos enviando desde aquí desde el html desde javascript desde javascript aún no aún no pero es lo que vamos a hacer a continuación entonces podemos pedirle ayuda a chat gpt o directamente a github copilot entonces escribemos aquí enviar enviar los datos a la ruta guardar utilizando fetch utilizando fetch vamos a ver vamos a ver entonces guardar el método post estos son los headers el body entonces cuando la respuesta sea correcta convertimos a json y por el momento mostramos el contenido en la consola si se produce un error mostramos ese error en la consola listo un commit que diga por aquí almas envío de solicitud envío de solicitud de solicitud al servidor remoto perfecto entonces a ver listo listo entonces estamos aquí refresquemos digamos abc guardar veamos presionamos f12 esta parte este a ver en la consola hay una respuesta dice error al almacenar la tarea hay un error y es y este mensaje de error se produce aquí en app creo que es app se va por aquí error al almacenar la tarea que estará pasando o sea el resultado está dando false cuál será el mensaje de excepción intentemos nuevamente a ver xyz pero no se no está mostrando nada dice tarea terminada tarea terminada será esto lo que imprime a ver otra vez tarea terminada insert into to do revisemos un momento aquí en Divi browser for sec lite tiene título y tarea terminada título tarea terminada values aquí no serían dos datos tendrían que ser dos datos el comutar el título y la tarea terminada entonces otra vez este último dice error todavía dice error a ver reinicio la aplicación refresquemos esto tan 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 error al almacenar la tarea mmm y verifiquemos en la base de datos a ver si se está almacenando algo no aquí no no hay nada almacenado insert into aquí yo creo que tiene que ver con con que faltan más 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 campos la fecha tarea entonces a ver corrijamos esto escribamos aquí falta fecha tarea fecha time not first solamente la fecha fecha si fecha y hora y la fecha modificación que podría ser esa misma entonces dejamos fecha tarea para este caso que es la de almacenar Y decimos acá From Daytime Import Daytime Fecha Tarea Entonces Fecha Tarea Fecha Tarea Fecha Tarea Fecha Modificación Y aquí iré a fecha Modificación Perfecto Entonces Un son dos cuatro Cuatro Placeholders Estos placeholders serán sustituidos Por los valores De esta tupla Esta tupla tiene cuatro datos Dos Sí, cuatro datos Cuatro elementos Entonces Volvemos a cargar la aplicación Ahí hay respuesta Dice todavía error Al almacenar la tarea ¿Qué podrá hacer? Verifiquemos a ver si hasta este punto Se llega Y después de Después de aquí del commit Antes del commit Después del commit Entonces ahí ya se refresca el servidor Pero no está entrando ahí Dice Tarea terminada Crear conexión ¿Será por acá el problema? Seca el ID To do Puede ser Antes de crear conexión Después de crear conexión Verifiquemos esta parte Después de crear conexión Antes de ejecutar Antes de ejecutar Antes de ejecutar Ahí puede estar el problema Tan, tan, tan Antes de ejecutar O sea Llega hasta aquí Antes del commit No se alcanza Esto no se alcanza a imprimir Voy a dejar hasta este punto Y ya continuaremos En el siguiente video